En este momento hay unos arenales allá, en la costa atlántica, que durante años figuran como propiedad del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Logramos que se le transferiera al Instituto. Eso no sirve para ser ganadería ni agricultura, eso es para lagartear en el verano. Y es una hermosa costa atlántica. Y le dijimos, esto hay que arrematarlo en pedazos, que esto vale en pila. Van a venir turistas, van a ir estos, van a hacer casas, pim, pum, pam. Y el pobrillo en la zona les va a arreglar el jardincito y les va a cuidar la casa. Y ahí va viviendo. Es un jardín. Hay uno que tiene 300 vacas que los tira ahí adentro. El otro se lleva la madera que está por ahí. Y otro pasa con un camello y le cobre. Y de vez en cuando viene alguno y hace un rancho y en el verano lo alquila. Tantos dólares. Y el Estado no ve un cobre. La Intendencia no ve un cobre. Pero sí, señor. Dijimos, venderlo. Y te aparece un movimiento ecologista. Un movimiento ecologista que te dice cómo van a privatizar esto. Y según lo que lo vamos a privatizar. Pa' que los que tienen ganas paguen y paguen caro. Y con esa guita compramos tierra pa' tener corona. Y me dicen, me llegaron a decir, no, salgo a pescar y los venados pasan por acá. Pero sí. Yo lo digo al joven porque no hay fondos pa' llorar. Dijen que los que tienen plata gastra y le pongan a mí yo entero. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted. Aproveche esa gente también a los que precisan. Es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar. Que la tierra nuestra es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José.